Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les habla Juani. Hoy estoy muy contenta porque les trae una receta súper rica y muy popular en mi país, Chile. Se trata del pastel de choclo. Sí, el pastel de choclo ese rico que se hace con esos tremendos choclos que tenemos en Chile, humeros o pasteleros. Pero bueno, acá donde yo vivo no hay esos choclos grandes, pero yo busqué la alternativa. Y la alternativa fue este choclo dulce que viene congelado en estas bolsitas. Yo lo compré, hay bolsas grandes donde viene adentro 6 a 8 bolsitas de esta de tamaño. Y yo usé, esta vez como es para 6 personas, voy a usar 6 bolsitas de esta que son de 340 gramos, es decir, 3 cap. Ahora, esta bolsita hace 3 cap de choclo y voy a usar 6 bolsas. Entonces 3 por 6, 18 cap vamos a usar y vamos a moler en esta máquina. Yo ya tengo molida una parte para que no se hiciera tan largo este video. Y dejé un poquito para mostrarles cómo lo hago en esta máquina. Ahora, esta receta les quería explicar de que es bien personal, porque la hice basada en la receta original, pero le hice modificaciones. Como ustedes siempre saben, mis recetas siempre le hago modificaciones. Siempre le aplico un estilo mío, Juani, para todas mis recetas. Así que no me digan, ah, si así no es, se equivocó. No, no es que me equivoqué, yo lo hice a propósito, le cambié cosas. Siempre hago eso con mis recetas, esa es la gracia de cocinar que uno puede ir creando y cambiando la receta. Entonces, en este caso, de partida, no lo voy a hacer con pollo. Ustedes van a decir, pero sin pollo no es pastel de choclo. Sí, para mí es pastel de choclo igual. Aquí a nadie le gusta el pollo, la verdad, y menos pollo cocido. Yo cuando lo hago con pollo, lo he hecho con pollo, uso pechuga y la corto en tiritas y la hago en el sartén, así la doro bien doradita, en el sartén con aliños así, y queda muy sabroso y lo pongo en el librillo, pero en tiritas y asadito así, en el sartén. Pero no lo hago con pollo cocido, por ningún motivo. Pero en este caso, lo voy a hacer más simple aún, lo voy a hacer solamente con pino, pino de carne, de vacuno, que ya tengo hecho el pino, porque siempre es mejor tenerlo hecho de antes. Y esa va a ser la diferencia de mi pastel de choclo, ¿ya? Así que es una variación del pastel de choclo que ustedes conocen, ¿ya? Bueno, vamos entonces a trabajar. Bueno amigos, lo primero que se hace en el pastel de choclo es el pino. El pino es una carnita, yo creo que no todos los países conocen esto como pino. Este pino le llamamos en Chile a un sofrito de ajito con cebolla y después le echamos la carne, carne molida, carne de vacuno y luego todos los condimentos que queramos echarle y esperamos que salga su juguito. Lo cocinamos bien y una vez que esté cocido toda la carnita, todo, ahí lo dejamos reposar y cuando esté frío lo podemos usar ya sea para empanadas, para pastel de choclo, para pastel de papa, para distintas cosas. Así que eso se llama pino. No sé cómo le llaman en sus países. Pero bueno, yo voy a usar medio kilo de carne molida de posta. Voy a usar dos cap de cebolla, lleva mucha cebolla. Y eso le quería explicar, que yo uso para picar la cebolla y no estar picando con el cuchillo todo el rato. Hay gente que tiene mucha habilidad, pero yo no tanta. Entonces compré, bueno, tengo esta maquinita que se pone aquí la cebolla y se aplasta con esto y quedan en cuadritos todos iguales. Esta es la caja que yo tengo de este producto. Lo compré en el supermercado. Yo no sé si ustedes lo podrán encontrar en el supermercado también donde viven porque lo compré en el supermercado del Walmart, acá en Estados Unidos. Pero en sus países no sé dónde lo puedan encontrar. Pero si no lo encuentran y no lo tienen, no importa. Da lo mismo. Pueden picarlo a mano. O también es sabido que en los supermercados venden bolsas de cebolla picadita. Ya viene lista. Entonces eso es más cómodo todavía. Pero yo les quería mostrar cómo lo hago yo. Y así pico yo mi cebolla. Aquí les voy a mostrar cómo lo hago. Miren. Lo hago así y lo apago para abajo. Y miren. Queda toda la cebollita picadita en cuadritos iguales. ¿Ven? Para mí se me hace muy fácil con este sistema. Me es más cómodo. Así que así voy a seguir picando toda la cebolla. Yo creo que me alcanza con una cebolla de estas grande. Ya tendríamos para el pino. ¿Ya? Bueno, lo primero que hay que hacer para el pastel de choclo es el pino. Y ahora lo vamos a hacer. Voy a echar unas dos cucharadas de aceite vegetal. Y le vamos a echar el ajito. Y vamos a echar el ajo. Y vamos a esperar que se fría un ratito. ¿Ya? Bueno, ahora ya se está friando el ajito. ¿Ven? Ahora le voy a echar la cebolla. Son dos cups de cebolla. Y vamos a echar dos cucharadas de repostería de páprica o ají de color. ¿Ya? Y se revuelve aquí todo. Bueno, ahora ya la cebolla se ve bastante cosidita, fritita. Ahora les tengo que decir que siempre tiene que ser a fuego medio bajo. Casi bajo para que no se nos arrebate y se nos queme. Bueno, entonces ahora vamos a agregar la carne. Voy a echar toda la carne. Y le voy a pino de carne. Ojalá este pino lo hagan el día anterior. Siempre es mejor hacerlo el día anterior porque así está más pasadito, está más condimentado. Bueno, ahora le voy a echar la sal, que son dos cucharadas de esta de repostería de sal. Vamos a echarle las dos cucharadas de orégano. También se le echa. También le voy a echar una pizca, bueno, una pizca como media cucharadita de comino. Me gusta a mí el comino en el pino. Lo encuentro como que le da un saborcito. Y bueno, yo me encanta usar el merkel, que es este rojito que ustedes conocen. Que yo les he dicho que es medio picantito. Pero es ají ahumado. Que solamente yo lo he visto en Chile. Yo lo traigo de Chile. Pero no sé si en sus países van a encontrar. Pero no es necesario echarle. Si yo lo hago porque no me gusta. Voy a acostumbrar a sentir ese gustito de ají ahumado. Así, pero que no pica mayormente. Entonces ahora vamos a tener que esperar a que se haga la carne. Y que la carne suelte todo su juguito. Entonces yo esto lo voy a tapar. Y lo vamos a dejar un ratito descansando, cocinándose lentamente. A fuego bajo medio. Bueno, yo quiero ver cómo está quedando este pino. Vamos a ver. Se ve muy delicioso. Miren, tiene mucho juguito. Yo creo que ya está listo este pinito. Entonces ahora lo vamos a dejar reposar. Y cuando esté frío, lo vamos a juntar con el choclo. Y vamos a armar todo el pastel de choclo. ¿Ya? Bueno, aquí estamos. Y voy a empezar a moler este choclito que dejé acá. Y lo vamos a echar aquí. Y vamos a echar todo el choclito. Y también voy a agregar las hojas de albahaca. ¿Ya? Entonces. No quiero que quede tan molido. Entonces le voy a echar, le voy a hacer así la manga para que vaya moliendo de a poquito. Y ya. ¿Ven? Miren cómo quedó. Quedaron algunos granitos. ¿Ven? Así me gustan y que queden algunos granitos. Ahora tengo otra pasita acá. Y la vamos a trasladar acá al tiesto que yo tengo con todas mis, todo mi choclito. ¿Ven? Quedó más verde este, por supuesto, porque le eché las hojas de albahaca. Le eché cuatro hojas grandes de albahaca. Y le eché un choclito. Y no se le echa nada, nada, ni agua, ni leche, ni nada. ¿Ya? Yo no le echo nada porque yo les voy a explicar por qué. Resulta que si ustedes usan leche, este pastel se avinagra más pronto. La leche siempre hace que se avinagren las cosas. Entonces yo prefiero no usar la leche. Si lo noto muy seco le agrego un poquito de agua, pero no leche. ¿Ya? Bueno, ahora voy a moler de nuevo este último tramo, esta última bolsa. Y voy a meter ruido. Las mequinas sirven. Todo lo que ustedes tengan. Hasta las jugueras sirven. Yo no he visto que lo muelen en las jugueras algunas personas. Y también queda bien. Así que como a ustedes les sea más cómodo. Esto que yo hago son sugerencias, pero de ahí ustedes tienen que decidir si lo quieren hacer como yo lo estoy haciendo. Esta es una sugerencia nada más. Bueno, ahora aquí estamos con la preparación de la pastelera. Vamos a echar acá dos cucharaditas de aceite vegetal. Un poquito. Para que no se nos pegue esta pastelera. Voy a prender la cocina. Tiene que ser a fuego medio bajo. Para que no se nos queme el pastel. El choclo. Entonces ahora lo voy a echar todo aquí. Todo, 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 todo. Yo ahora lo único que le voy a echar es sal. Una cucharadita de sal, una cucharadita de sal, de estas de repostería. De estas, una cucharadita colmada de sal. Y le voy a ir echando, y una taza, un cup de azúcar. Que lo voy a ir echando lentamente, de a poco. A medida que esto se va cocinando. Así que ahora lo vamos a ir dejando ahí que se vaya cocinando. Pero con fuego lento, lento. Acá ya tengo el pino. Tengo el pino para echarle a los librillos y armar este pastel. Por ahora, no le voy a echar nada a esto. No le voy a echar leche ni mantequilla. ¿Por qué? Porque queda muy pesado. Y se echa a perder más pronto. Ese sonido es del horno. Eso quería contarles que ahora ya hay que encender el horno para tenerlo listo para cuando los librillos los tengamos armados. Yo tengo el horno a 395 Fahrenheit. Eso equivale a que ustedes tienen que tenerlo a 200 Celsius. Yo me gusta doradito, doradito el pastel. Así que lo dejo, 45 minutos lo dejo en el horno. Ahí voy viendo, según su horno. A veces es menos, a veces es 30 minutos. Ahora le voy a ir echando azúcar. Parece mucha azúcar, pero no crean. Esto se va disolviendo y se va impregnando en el choclito. En este choclo tan rico. Y no queda muy catete ni molesto. Queda súper bien. Para echarle encima a los pasteles cuando ya los tenga armados, le echo encima para que doren. Por ahora, aquí yo creo que le eché medio cap. Medio cap de azúcar. Y el otro medio lo voy a echar en los librillos cuando lo meta al horno. Librillo le llamo a estos platitos de greda. Estos platitos de greda que en Chile uno los encuentra en Pomaire. Y también en las ferias. Yo compré algunos en Pomaire y otros me los regalaron. Así se sirve en Chile el pastel de choclos. Ahora, si no tienen de estos platitos, igual sirve hacerlo en una fuente pirate grande y queda perfecto también. Bueno, aquí como pueden ver, ya está listo esta pastelera. Ya está haciendo borbotones el choclito. Entonces, no hay que dejar de revolver para que no se nos pegue abajo. Bueno, aquí ya tengo armados los pasteles. Y miren, les quería mostrar cómo corto el huevo con esta maquinita. Lo corto así y quedan así. Miren qué bonito, queda perfecto. Pero, esta es una sofisticación mía nomás. Pero si no tienen, se hace con un cuchillo y listo. Era para mostrarles que también hay maneras de cortar el huevo más bonito así. Y se aprovecha mejor el huevo. Y esto se puede comprar en los supermercados también, no es caro. Pero bueno, yo ya armé. Le eché primero la pastelera para que no se pegue. Y encima eché la carne. Y luego una aceituna y un huevito duro. Y finalmente le estoy echando el azúcar para que dore. Le eché bastante carne. Todo el pinito. Y este me he sobrado, así que por eso que lo estoy haciendo aparte. Y le estoy echando el azúcar. Lo vamos a meter al horno por 45 minutos. Entre 45 y... Puede ser 30 también. Vamos a ver si me cabe esto. Sí, sí me cabe. Lo vamos a meter al horno en este momento. Bueno, ahora ya pasaron los 45 minutos. Y vamos a ver cómo está este pastel de choclo. ¡Oh, está muy hermoso! Miren, voy a sacar la bandeja de inmediato. Ya corté el horno. Y miren cómo quedaron estos pasteles. Miren cómo quedaron mis pasteles de choclo. Quedaron hermosos. Están doraditos. Están súper calientes. Mira, ahí se nota que salen... Salen como globitos. Y ahora vamos a esperar que se enfríe un poquito. Y vamos a probar uno, ¿ya? Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estoy de vuelta ya. Con los pasteles terminados. Miren, ya los saqué del horno. Ya pasaron los 45 minutos. Y miren cómo me quedó. Me quedó precioso. Están muy doraditos. Están muy calientes. Eso sí. Y vamos a probar uno. Yo tengo aquí uno. Este chiquitito que me sobró. Y lo voy a probar. Porque pienso que está muy rico. Pero está muy caliente. ¡Mmm! Está delicioso. ¡Oh amigos! Hagan este pastel como yo lo hice. Sigan mis pasos. Sobre todo los chilenos que viven fuera de Chile. Ya pueden saber que se puede hacer el pastel de choclo con el choclo dulce. Que venden en los supermercados. Así que prueben y háganlo. Este video en realidad también quería decirles que está dedicado a una gran amiga mía que se llama Elenis. ¡Hola Elenis! Ahora cumplo con el darte esta receta que tanto me has pedido. Y muchos otros suscriptores me han pedido la receta del pastel de choclo. Y yo se las debía. Así que ahora ya no tengo deuda. Y vean el paso a paso en la caja de información. Yo les voy a dejar anotadito todos los pasos. Lo otro que quería comentarles es que hay una parte del video que no salió porque no me di cuenta que se me había acabado la batería. Que es la parte del relleno. Cuando estaba rellenando estos librillos justo se acabó la batería y no me había dado cuenta. Y ya hice todos los librillos. Pero yo les puedo explicar en forma verbal ahora todo. Es muy fácil. En el librillo, en la parte de abajo, en vez de poner mantequilla o aceite, puse pastelera. Pastelera es el choclo cocido. Luego puse el pino. Dos cucharadas soperas de pino. Bien colmadas. Bien llenitas. Después puse la aceituna y un trocito de huevo. Y finalmente puse otra capa de pastelera encima, bien tapadito, bien rellenito. Y al final se le agrega azúcar granulada para que, la azúcar granulada es para que dore. Para que queden así como quedaron estos doraditos. Y entonces, después lo metí al horno por 45 minutos a 395 Fahrenheit. Pero para ustedes es 200 Celsius. ¿Ya? Y los minutos varían de acuerdo a cada horno. Puede ser los que les gustan más blanquitos los pasteles, lo pueden dejar a 30 minutos. A mí me gustan tostaditos, tostaditos, doraditos. Y los dejé a 45 minutos. Así que, eso quería explicarles. Ahora, Elenis, puedes hacer en tu propia casa estos pasteles de choclo. Así que, no hay excusa. Bueno, ahora denme un dedito para arriba si les ha gustado este video. Suscríbanse. Y no olviden de hacerme sus comentarios. Yo les dejaré toda la receta en la caja de información. Así que, nos vemos pronto en otro nuevo video con Cocinando con Juani.